En las últimas décadas, la interacción entre los estudios sobre la Corte con aquellos sobre la nobleza, útil para definir roles, privilegios y oficios de los múltiples actores involucrados en diversos planos de poder, ha restituido la complejidad de un grupo social heterogéneo y cambiante, tanto en su dimensión esincrónica como en su diacronía. ¿Cómo lo ha expuesto Franco Benigno a propósito de los nobles de los reinos de la monarquía española? Ellos no pueden, ciertamente, considerarse postulantes en un sistema de honores, aun cuando llevan a cabo acciones para recibirlos, no son funcionarios de Rey de España, aun cuando cubren importantes oficios en su servicio, no son, en fin, brokers, aun cuando median entre Madrid y la Corte Sereales. Estamos, en cambio, frente a exponentes de intereses familiares, dinásticos, territoriales, que conducen estrategias de acciones de manera autónoma. En otro término, estos personajes no pueden estudiarse exclusiva, ni principalmente, en cualquier caso, desde Madrid. El estudio realizado sobre Carmine Nicola Caracciolo, príncipe de Santo Buono, tiene la intención de avanzar en este nivel de análisis, ligando el camino personal con el marco político más amplio de la monarquía española. Miembro de una de las casas aristocráticas más importantes del regno de Nápoles, Caracciolo constituye un punto de observación privilegiado para abordar algunas cuestiones importantes en una fase de redefinición de los equilibrios, como la que la monarquía española cruzó entre el reinado de Carlos II de Habsburgo y Felipe V de Borbón. El dilema de la lealtad por el cambio dinástico en el trono español, las estrategias adoptadas a nivel familiar y faccional para obtener títulos y honores desde el título perpetuo de Grande de España a Estelto Sondoro, la habilidad de construir y fortalecer redes de poder capaces de apujar ambiciones políticas, el nombramiento, como diré, del Perú, la propensión a la construcción de un curso sonorum transnacional a expensas de un camino totalmente centrado en la dimensión regional y, en el final, las estrategias para obtener, para ganar formas de ingresos financieros para sí mismo, después de la alienación de todos los bienes móviles y inmóviles por la caída del regno de Nápoles bajo el dominio de los Burgo de Austria. Y en la reflexión que propongo aquí, el enfoque se concentrará en los años en los que Carachulo fue viré del Perú, desde el 1716 hasta, en realidad, el 1719, y en el intento de responder a los objetivos del coloquio, yo trataré de destacar aquellos elementos que resaltan la dicotomía entre intereses personales y servicio al rey. En primer lugar, creo que es importante subrajar que Carachulo fue el primer italiano en ocupar el cargo del viré del Perú. En los años de Felipe V, la atribución de cargos y honores, previamente reservado a un grupo más pequeño de grandes castellanos, a los exponentes de la élite de la península italiana, fue uno de los instrumentos de construcción de lealtad más importante. Y no es casualidad, por lo tanto, que fue exactamente en esta conjuntura particular de la monarquía española que Carachulo tuvo el oficio de viré. La novedad de la concesión también fue captada por la sociedad limense, dentro de la cual la presencia de Santo Buono y su corte provocó reacciones de oposición que en los años del mandato se manifestaron en diferentes contextos, formal y informal, como se puede mirar en el proceso de residencia o también en la redacción del pamflet o en la escritura de texto teatral, como él no puede ser. Estos conflictos entre la élite limense y el príncipe fueron también el resultado de la elección de Carachulo de imponer en la práctica de gobierno una red de familiares que lo habían seguido desde la península italiana y que tenía la mayoría de los cargos administrativos también influyendo en las etiquetas y ceremonias. ¿Podemos ver algunos? ¿Se mira? Sí. Y, vale, como se puede mirar, muchos de los familiares tienen como lugar de origen Nápoles o también Venecia, porque Venecia es un lugar donde el príncipe de Santo Buono fue embajador entre 1703 y 1711, entonces antes de llegar, de recibir la nómina de Virrey de Lima. Sin embargo, el fenómeno de la napolitanización de la Casa Real de Lima se da oposiciones sociales mucho más profundas y articuladas que sólo pueden entenderse si se amplia la perspectiva temporal y se miran los cambios en el equilibrio entre la administración central y los poderes políticos locales. Desde esta perspectiva, de hecho, es posible entender cómo las innovaciones de Carachulo destinadas a fortalecer el peso de la red italiana en la capital se percibieron como perjudiciales para las prácticas de negociaciones que los criollos, desde mediados del siglo XVII, entretuvieron, por ejemplo, para obtener cargos públicos tanto seculares como seclexiásticos. Vale, ¿cuáles fueron las primeras acusaciones que a nivel local se movieron contra Santo Buono? La traición de las tradiciones, la importación de modelos culturales nuevos y no compartidos, la promulgación de normas que habrían causado el crecimiento social. Todo esto se entrelazó con la denuncia de acciones ilegales y corruptas perpetradas tanto en detrimento de la ciudad como en la Corte Real. Por otro lado, pero debe enfatizarse que las acusaciones hechas contra el príncipe a menudo fueron alimentadas para la posición de facciones, instrumental para el descrédito del viray y su familia. En este contexto se insertó la acción del príncipe de Santo Buono, no siempre apoyada y compartida por el Consejo de Indias, sino destinada a satisfacer las solicitudes del cardenal Giulio Alberoni, que fue un hombre muy poderoso en la corte de Felipe V, sobre todo después de los cambios de los equilibrios en la corte del 1714. Es el año en el cual la reina Marina Luisa de Saboia murió y también Luis XIV, la principessa Orsino fue expulsada y el poder fue tomado por Elisabetta Farnese y Giulio Alberoni, el partido italiano en la corte. Giulio Alberoni a lo largo de los años había encalzado la convinción de que, si, cito, no se curan estos, los indios occidentales, el re de España será siempre en miseria. Al contrario, el curado una vez estos, será un re poderoso. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, los obstáculos encontrados por el viray condicionaron la realización efectiva de los objetivos personales y gubernamentales, al menos a corto plazo. Y la correspondencia que Santo Buono tenía con el Cardenal Alberoni mostró sus dudas sobre la posibilidad de implementar las reformas necesarias para el regno para llevar a cabo las prácticas correctas de gobierno. Santo Buono descrive a sí mismo como, y apró cita, un povero galantuomo destinado a governare gente irrazionale, maligna e ingrata, que no sa conoscere per beneficio se no quello que si fonda in una positiva ingiustizia y que solo mira al su privado interés. Onde, chi no batte la strada dell'universal corrutela, ancorché faccia miracoli, qui si stima per un uomo strano ed intrattabile, como a me succede, per voler adempiere alla mia obbligazione e rinnovare in quelli popoli la memoria di Dio, del re e della giustizia che era già in tutto perduta. La retorica della letra e la scuola a dificultades nell'esercizio de gobierno probabilmente si amplificarono instrumentalmente, nos permite reflexionar sopra alguno spunto si sobretodo resaltar la necesidad del Principe di Santo Buono de legittimar su amministración también a través de la deslegitimación a los ojos del soberano de lo que hicieron sus predecesores. Es la misma letra. Ello escribió que si actuaba como sus predecesores haría ahora mezzo milión en más y no estaría el más povero de lo que venía en este país. ¿Cómo se sucede? Per haber ritrovado la real hacienda totalmente dissipada in modo che non vi sono nemmeno i mezzi per esigere il soldo ordinario. Especialmente esto vale en algunos ámbitos particulares entre los cuales la lucha contra el contrabando que fue sin duda el primer en el cual obtener más ganancias personales y el comparto de la minería. En estos ámbitos las acciones de Caracciolo se movieron en un equilibrio precario entre sus intereses y los de la corona. Al paso del cargo del virrey desde De Guevara hasta el principe di Santo Buono después de los pocos meses del verenato interino de Diego Morsillo implicó un cambio formal en la gestión de los comercios de los mercantes extranjeros y en el control del contrabando. Con respecto al equilibrio entre las reglas emitidas por el soberano y la posibilidad de identificar independientemente soluciones operativas adeguadas el virrey decidió atribuir el cargo de juez de contrabando a don Joseph de Patau alcalde de la casa y corte de re hombre de su estrecha confianza y a su lado desde la salida del puerto de Cádiz. La acción conjunta de Caracciolo y de Patau condujo a un recurso más frecuente a la conmutación de penas o en teoría funcional para restablecer las cajas reales. En varias ocasiones de hecho como resultado de las condenas por contrabando se aplicaron multas de 20.000 pesos en lugar de sanciones más graves que se pagarán a la Real Hacienda bajo el control del fiscal don Gonzalo Ramílez de Baguedaño. Está claro que estas medidas destinadas en teoría a aumentar los recursos financieros de la Corte Real no pudieron lograr plenamente en este objetivo o sovocar el complejo mecanismo de fraude porque mucho dependía de la acción de su lealtad en el de que era exactamente los bienes confiscados y porque por otro lado y además la gestión del contrabando fue uno de los instrumentos más importantes para Santo Buono y la conducción de prácticas de negociación mantenidas con diversos componentes de la sociedad peruana. Un ejemplo es la solicitud del donativo gracioso hecho al consulado del 1717 para proteger los intereses de los hombres de negocios. La suma obtenida habría sido utilizada para retirar el navio comandado por el francés Merchant de Chalmón del puerto de Callao y así interrumpir sus actividades comerciales ilícitas. El voto sobre el donativo incluso si no hubiera encalzado la suma deseada sólo 12.200 pesos en lugar de los 50.000 necesarios adquirió un valor simbólico particular útil para reflejar una vez más sobre la distancia entre teoría y práctica de gobierno. Frente a la existencia de un cuerpo sustancial de documentos en el cual la sedimentación de reglas e instrucciones apuntaba a aumentar el control y construir un marco legislativo detallado se afirmaba la conciencia de la ausencia de medidas adecuadas para perseguir acciones correctivas y de la posibilidad de poder identificar exclusivamente paliativos capaces de circunscribir las implicaciones negativas de fenómenos ilícitos radicados. Asegurado por esa certeza en esto como en otras ocasiones Carmina Nicola Caracci lo declaró actuar en busca del mal menor como señala Francisco Andujar Castillo los viréis del nuevo mundo a menudo de hecho para compensar las faltas financieras propias o de la corte real hicieron un pacto tal vez informal no escrito sino sancionado por la costumbre para no robar demasiado y continuar garantizando el buen funcionamiento de la máquina administrativa como Santo Buono había comunicado unos meses después de su legada a Lima fue precisamente el ingreso derivado de la confiscación de bienes de contrabando lo que permitió satisfacer las necesidades más apremiantes pero también al mismo tiempo el virrey recibió la acusa de lucrar con Joseph de Patau y de contratar con los mercantes para obtener mercancías y dinero no muy diferente fue la tensión a la gestión minera la tensión particular que Carmina Nicola Caracci lo prestó al Estado de la Mina y al compromiso que mostró a identificar los límites y las imperfecciones a ser remediadas tuvieron un claro reflejo en la producción de informes enviados periódicamente al soberano si por un lado surge una lectura clara del contexto la capacidad de tratar racionalmente el problema de naturaleza social y política así como de manejar un cuerpo de lejes extremamente vasto y articulado por otro se destaca la dificultad de concretar en la práctica de gobernar las acusiciones teóricas y lograr los objetivos establecidos en su complejidad esta dicotomía no surge solo de las relaciones de información sino también de las propuestas que hizo el soberano para aumentar el control sobre las acciones realizadas por los corregidores y los cachiques para detener las prácticas de corrupción y salvaguardar a los indios y simplificar los procedimientos que regulaban todo el sector minero para que el proceso de producción fuese más eficiente y en consecuencia por el aumento del quinto real este intento fue acompañado por la intención de establecer nuevas cargas que tuvieran una función de inspección y que por lo tanto ayudaría en la acción de control del virrey esta posibilidad se había hecho explícita en las instrucciones secretas y confirmada mediante cédulas sucesivas si el príncipe de santo buono hubiera considerado apropiado hacer uso de la colaboración de nuevos ministros para la buena conservación del reino podría identificar a los hombres considerados más adecuados para la asignación y comunicarlos mediante despacho la primera disposición se refería al nombramiento de don Luis Ambrosio de Larcón ex miembro del consejo de las Indias y personas de toda integridad zelo y disinterés como superintendente de las minas de Huancabélica los objetivos eran teóricamente mejorar el funcionamiento de la máquina administrativa y la abolición de la mitad pero Larcón y Santo Buono recibieron las acusaciones de lucrar en la vendita de azote estos elementos rápidamente citados se integran con el análisis de los proyectos enviados al consejo de Indias en diciembre del 1719 la heterogeneidad de los problemas tratados y el esfuerzo realizado para encontrar soluciones que pudieran ser aceptadas tanto por el soberano como por las élites políticas locales ofrecen un instrumento adicional para comprender la interacción entre la dimensión personal de la experiencia del cargo virreinal el contexto político y social del reino y los intereses de la corona aquí no es posible profundizar la propuesta de reforma pero es significativo destacar que éstas no fueran aceptadas en su totalidad por el consejo de Indias era el 1719 el año en el cual el principal interlocutor de Caracciolo el cardinal Alberoni cajó en disgrazia y fue expulsado de la corte de Madrid la hipótesis de 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 la hipótesis y en consecuencia de todos los que formaban parte de su séquito y que actuaban en sus líneas de gobierno incluso en el desvanecimiento de las prorrogativas del consejo de India podría ser una clave de lectura interesante para explicar también las hostilidades que el consejo de India comenzó a relevar contra el príncipe de Santo Buono como también se puede ver en el proceso de residencia en su contra inusualmente prolongado más allá del tiempo establecido y en el pedir la ejecución de un segundo proceso obviamente esto no excluye que el hecho de no aceptar la propuesta haya sido determinado por su insostenibilidad objetiva el análisis de los proyectos no es por lo tanto funcional para resaltar la real ejecución de las reformas en el conjunto peruano sino más bien para entender cómo su desarrollo fue parte de las estrategias de negociación implementadas por el virrey tanto en las competencias faccionales en el nivel local como en las competiciones que caracterizaron los espacios más amplios de la monarquía en esta perspectiva por lo tanto es en esta perspectiva por lo tanto que el análisis de las propuestas desde el sector minero hasta el sistema postal al sistema de la alcábala al monopolio del tabaco y del papel hasta la revisión de la organización de la real hacienda es de particular interés durante su mandato el príncipe de Santo Buono perseguió objetivos políticos y económicos sin duda destinados a fortalecer su red de poder pero aun que en este acto sus márgenes de arbitrariedad a veces trapasaron en el ilícito es plausible que las acusaciones hechas contra él dependieran del cambio de equilibrio dentro de la corte y fueran el resultado de las competencias políticas y relacionales que caracterizaron esta particular conjuntura en el mismo 1719 la decisión del virrey de no extender el cargo por otros tres años estuvo motivada en las cartas enviadas al soberano por la mala salud y las dificultades climáticas salió de Lima y dejó allí como su procurador don Virginio María Gritta Melchior de la Paz y Bernabé Felipe de Aragón que después en el 1723 fueron expulsados desde Lima a pesar de esto parece plausible que la decisión de regresar a Europa también haya sido dictada por razones más exquisitamente políticas en el 11 de enero del 1719 Felipe V envió por vía reservada el encargo a tres oidores de la audiencia de Lima para tomar la residencia al príncipe de Santo Buon los oidores fueron don Miguel Núñez de Sanatria don Pablo Vázquez de Velasco y don Miguel de Ormaza Ponce de León el rey en la carta expresaba ya la certeza que el virrey había gobernado con la falta de respeto de lo que se ha establecido por diferentes y repetidas leyes en el derecho municipal en la fase preliminar antes de la redacción formal y la publicación de los cargos presentados contra el virrey y algunos de los hombres más cercanos a él los testimonios depositados en el archivo de la audiencia que podrían contribuir a delinear la imagen del virrenato de Santo Buono fueron recopilados y enviados a Madrid entre estos el testimonio de Jorge Cugurra un hombre inicialmente cercano al virrey y luego uno de sus oponentes más fuertes adquiere un significado particular no tanto por las acusaciones contenidas en él sino porque se convierte en un instrumento para comprender tanto la comprensidad del marco relacional de la ciudad de Lima tanto la fluidez como la capacidad de cambio del equilibrio dentro de los grupos de poter lejos de ser bloques monolíticos y estáticos estos grupos respondieron a múltiples solicitudes externas y en función de los intereses cambiantes vieron redefinir la naturaleza de las relaciones que los componían y afueran dependientes o incluso colaborativas implicados implicados en los ilícitos cometidos en el ámbito mercantil ansioso por acumular riqueza porque pretende retirarse de Roma y componer la plata con intereses de su casa y culpable de ignorar el levantamiento con a cabo los frailes franciscanos en la provincia de Guamanca el príncipe nombrado virrey del Perú gracias a la religión y zelo que había demostrado en los cargos anteriores había hecho que el regno hoy se ve más perdido que nunca el testimonio de Cugurra significativo emblemático pero producido fuera del proceso de residencia se agregaron muchos otros que se insertaron dentro del proceso y que se recogieron metodicamente a través de la formulación de diez preguntas consideradas funcional para resaltar que el ícitos cometió caráctelo desde el 1716 hasta el 1719 en septiembre del 1720 los tres oidores respetando las competencias atribuidas pudieron identificar 14 cargos a saber se puede leer no solo 150 de esquilaje entonces podemos verlos recibió en audiencia en base a los intereses personales retrasando por ocho días los coloquios necesarios para resolver asuntos importantes relacionados con la administración de justicia administró justicia sin respetar el tiempo programado y retrasó la decisión de las causas asegurándose que muchas disputas permanecieran abiertas sabiendo que el duca de castel de sangro su hijo mayor marino dirigía una casa de huevo frecuentada por delincuentes impedió que los jueces accedieron en ella para que no pudieran encarcelar a quienes encontraron refugio allí permitió que sus criados interferían en el curso normal de la justicia a través de la corrupción de los jueces nombró a don francisco de la mina de huenca bélica no por el bien de los indios sino por intereses personal no expulsó a los extranjeros de la ciudad de lima como se había acordado a través no había preparado una defensa rápida contra el ataco de barcos británicos frente a la costa del chile en qué medida hacer pagos y entre eso son pagos de tres mil pesos a don de la ciudad que es de Torrecusa de los introitos de los cargos separada para pagar los salarios de los ministros del consejo de indias y que de ninguna manera arbitrariamente el pago de los círca seis mil pesos para realizar otro pagos ordenó arbitrariamente el pago a francisco laso un soldado a caballo de la casa de pibra no cumplió con las disposiciones reales para la organización de la guarnición de Valdivia aunque el rey había emitido una real cédula con la cual ordenó que se revoque la asignación atribuida a Jerónimo Fernández de Obregón de la Orden de Santiago y a don José Curiel para hacer visitas en las tierras obraje de ingenios y azúcar nereño porque consideradas inútiles el virrey procedió a una nueva atribución de la visita a don Lucas Román de Castro aunque el rey había otorgado al marqués de la celada de la fuente la merced para poder atribuir un oficio a la provincia de Tarica a su hijo don Mateo de Piñoleón el virrey procedió a asignar el mismo oficio a don Antonio Bernardo de Quiros en el final no se ocupó de fortalecer el puerto de Callao y no prestó atención al buen funcionamiento de la milicia de Reño durante casi dos años no ha pagado a los soldados de la guarnición del puerto asignando la suma correspondiente a sus salarios el pago de su guardia a caballo el análisis de las acusaciones restituye una realidad muy frecuente en relación al cargo del virrey en las Indias Occidentales los ilícitos atribuidos al príncipe de Santo Buono en la parte de un modus agendi muchas veces tolerado tacitamente para ser sancionado en lo pejor con una sanción pecuniaria sin comprometer la imagen del leal bastallo ejecutor de la voluntad real aunque el virrey adoptó prácticas gubernamentales no contempladas en el amplio cuerpo de leyes y ordenanzas por esta razón la residencia terminó con la sentencia de pagar 70 mil pesos además la acusación contra Patau de retener indebitamente parte de los bienes confiscados para el contrabando y por la larcón por obtener lucros contra la real hacienda por la compra de azogue de la mina de Buenca Vélica carecían de fundamento sin embargo según don Juan de Chavarria Zuloaga oidor de la audiencia de Lima quien asumió el cargo después de la muerte de don Miguel de Ormasa la razón de esta divergencia entre las hipótesis de delitos que el consejo de India se rey habían sugerido y las acusaciones formuladas se basa en la parcialidad de los juicios expresados y en la corrupción de los testigos además el procedimiento no había respetado la obligación de secreto facilitando así a los sospechosos que notificados en antemaño habían sido puestos en posición de planificar una estrategia defensiva sin alguna duda Zuloaga atribuó la responsabilidad de no respetar las normas al juez don Pablo Vázquez de Velasco cito desde los primeros pasos de ella de la residencia se presentó en don Pablo Vázquez la propensión y empeño de favorecer a los residenciados y que comunicándose cercanamente con el príncipe de Santo Buono le revelaba o avisaba los más secretos movimientos de nuestra comisión y eso mismo se confirmó en todo el progreso de ella de calidad que pasó a hacerse como un notorio en la opinión y juicio de la mayor parte de esta ciudad como se instruye en la certificación autorizada del mismo escribano en que expresa haber conocido que el príncipe de Santo Buono sabía y entendía todo lo que pasaba en la sumaria secreta y los testigos declaraban en ella y que estas noticias se la manifestaba con Pablo Vázquez de esto resultó que algunos de los llamados a testificar pasasen a consultar el príncipe y aún al mismo don Pablo Vázquez antes de ser examinados y sino de retunción a deponer a su favor lo aterraban con las combinaciones de que serían mal vistos y aún tachados con repulsas ignominosas la propensión la propensión demostrada por Pablo Vázquez a actuar de común acuerdo con el viray ciertamente no constituía una excepción en un contexto en el cual la búsqueda de intereses personales se superpunía con la salvaguardia del bien público del mismo modo la resistencia mostrada por los testigos para hacer acusaciones contra el viray u otros oficiales fue la expresión de esa densa red de relaciones de dependencia que unía estrechamente a todos los representantes del poder político de la ciudad así los resultados del proceso podrían haber sido bien recibidos por el soberano y el consejo de indias incluso en la cosciencia de su parcialidad precisamente como subrajado por Tamar Herzog a la luz del valor simbólico inherente a la residencia y a la función que cubría al definir las relaciones de negociación entre el centro y la perifería sin embargo las cosas fueron diferentes cuando Antonio de la Pedrosa Antonio Varcarcel Rodrigo Zapeda y Guasantos de San Pedro miembros de la sección justicia del consejo de indias recibieron los documentos de la residencia impugnaron la insuficiencia de los resultados y lo recesaron la apertura de una nueva causa que habría seguido un proceso diferente porque ya no se llevó a cabo dentro del marco regulatorio inherente a la residencia tuvo múltiples implicaciones negativas ante esta consciencia el príncipe de Santo Buono pedió a Felipe V que intercediera ante el consejo para detener el inicio de un nuevo procedimiento en particular en particular fue el fiscal que se opuso a la aceptación de la solicitud de interrupción del proceso contra el pago de una suma de dinero indicada de manera autónoma por el príncipe de Santo Buono subrajando como este mal ocultaba una vez más en realidad su actitud para actuar en desafío de las normas existentes con la convicción de poder establecer nuevas normas especiales para su causa por unanimidad el consejo representa a vuestra majestad que no hay duda se debe proceder con todo en la forma que lo propone el fiscal per se y muy conforme al derecho y lo ha provenido en las leyes sin que se puede ni debe permitir que el príncipe entiende desvanecir unos procedimientos tan apostados sin más razón que a de sus voluntarias representaciones a partir del 1722 por lo tanto se instruyó un nuevo proceso esta vez el cargo fue atribuito a don Juan Pérez de Orquizu oidor de la Hacienda de Lima a través de un despacho real de 23 de abril de 1722 recibido al 8 de agosto del mismo año con la mayor brevedad posible el juez debería haber integrado en las investigaciones realizadas durante la residencia haciendo uso si lo consideraba necesario también de otros colaboradores la muerte en el 1726 dejó el príncipe de Santo Buono sin la conclusión del nuevo juicio y pero vivió los últimos años con la provisión de salir de la corte sin previa autorización de rey y en general de dejar los confines de la península ibérica y de regresar entonces en Italia donde estaba en Roma parte de su familia la parábola política del príncipe de Santo Buono superponible de hecho a la evolución del conflicto de sucesión hasta las últimas definiciones del tratato de Viena ciertamente no constituyó un único en el panorama de la monarquía española del principio del siglo XVIII pero aunque es uno de muchos permite reflexionar sobre la fluidez del equilibrio de facciones sobre la dinámica que determinó la concesión de honores y privilegios y sobre el precio de la fidelidad también permite resaltar algunos aspectos que ayudan a comprender mejor la estructura política y el ejercicio del poder en los espacios ibéricos caráctulo entre las tierras de Abruz Nápoles Roma Venecia Madrid de Lima de vez en cuando fue capaz de crear redes relacionales locales y transversales adaptándose al contexto y identificando qué lenguaje deberían adaptarse para hablar con las élites política y social lo que emerge y que parece particularmente interesante es la mudanza de los resultados una expresión clara de la interacción de una multiplicidad de variables algunas de las cuales no tienen relación alguna con la voluntad del actor como demuestra la experiencia de Carmina Nicola Caráctulo las trayectorias políticas individuales se definieron de vez en cuando respondiendo a solicitudes externas adaptándose a los resultados de las negociaciones llevadas a cabo en otros lugares siguiendo el ascenso y la desgracia de quienes habían apoyado y patrocinado su curso sonoro una multiplicidad de agentes lugares redes que en su entrelazamiento revelan la naturaleza policéntrica de la monarquía española cuya esencia puede entenderse exclusivamente mediante la lectura comparada de aquellos fenómenos políticos económicos y sociales que aunque aparentemente independientes con un análisis más en profundidad muestran toda su estrecha correlación